En la primera película y tras muchos intentos, Megamente logra terminar con su némesis o algo así. Sin embargo, después de lograr su objetivo, parece que su vida ya no tiene sentido, porque ¿qué puede hacer un supervillano sin un superhéroe con el que enfrentarse? De ahí surge Titán, un nuevo héroe que piensa que es mejor destruir al mundo en vez de salvarlo. Y es por eso que en esa ocasión, el villano, ante la falta de una figura heroica, decide tomar ese lugar para salvar el planeta. O en este caso, Metro Ciudad. Aunque a Megamente no le fue tan mal en taquilla, tampoco resultó ser el éxito que quizá Dreamworks esperaba. Y es por eso que en lugar de darle seguimiento, se enfocaron en otras de sus películas para convertirlas en franquicia. Sin embargo, con el paso del tiempo y del internet, esta película se ganó a un montón de fans en todo el mundo que la atesoran como una verdadera cinta de culto y cuyas escenas se han convertido en increíbles memes. Sin embargo, es hasta este 2024 cuando Dreamworks por fin nos mostraba el primer adelanto de la nueva película Megamente contra el sindicato Doom. Y no solo eso, pues también revelaron que además de trabajar en la película, están desarrollando una serie animada basada en este personaje, por lo que regresará en un plan grande. Resulta que el 1 de febrero soltaron el primer vistazo de Megamente contra el sindicato Doom, la cinta secuela en la que vemos a Megamente precisamente intentando ser el héroe de Metro City. Sin embargo, en medio de su camino entra un viejo grupo de superpoderosos villanos al que pertenecía nuestro protagonista y quienes piensan que aún sigue siendo malo. Y es por eso que empiezan a causar destrozos en la ciudad, que se supone ahora juró proteger. Junto a Roxanne, Servil y una pequeña admiradora de Megamente, nuestro nuevo héroe intentará detenerlos, aunque la cosa no será sencilla, ya que todo se puede poner intenso con los villanos. Así que de eso más o menos es de lo que irá la película, la cual hasta el momento no se sabe si llegará al catálogo de Peacock o en qué plataforma estará disponible en nuestro país. ¿Y a ti, te emociona ver el nuevo contenido de este villano slash héroe azul? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chao.